El regidor del Partido Acción Nacional, Alfredo Luján Biocataño, aseguró que 2019 ha demostrado que se puede recaudar mejor mediante las multas y recargos a la ciudadanía, además de que los aumentos que hará la administración para el próximo año en distintos rubros como la creación de nuevas multas son muy razonables. El regidor enfatizó que se acerca un 2020 con una política federal restrictiva en el que se están disminuyendo las participaciones federales. Lo anterior previo a la discusión que se derivó del dictamen que presentó la Comisión de Hacienda relativa a la Ley de Ingresos de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2020, en el que se encontraban diversos aumentos, así como la creación de nuevas multas u homologación, como lo manejó la Administración Municipal. Por su parte, la regidora Ana Pineda Guel indicó que no es posible que se quiera generar una lesión a la economía de los potosinos. Cuestionó también sobre las garantías que se le dará a la ciudadanía para que la policía no salga a robar a la calle, como anteriormente se vio con algunas patrullas. A pesar de los comentarios, el Cabildo aprobó con mayoría la Ley de Ingresos, cuyos únicos votos en contra fueron de los regidores Ana Pineda Guel y Eloy Franklin, además de la abstención del regidor Ángel Reina. Con imágenes de Luis Sustaita, Fernando Padilla.